Si tanto te gusta la muchacha, pues trata de conquistarla. No, mamá. No creo que yo le interese. ¿Por qué no? Si tú eres más guapo que el muchacho ese. Lo que pasa es que tú me quieres mucho, mamá. Bueno, sí, eso sí. Pero yo te insisto, búscala, mijito. Si fuera verdad que él ha renunciado a ti por serencia, tendré que oírlo de sus labios para creerlo. Esperanza, ¿qué haces con ese hombre? Este hombre es mi amigo, don Fermín. Ya se lo había dicho. Y usted también lo conoce. Sí, Juan Moraima. Para servirle al licenciado. Vine a buscarte, Esperanza. No debes de andar sola por estos lugares. Esperanza no está sola. Esperanza es una señorita. Y pensarían muy mal de ella si la vieran con un hombre sola en estos lugares. ¿Vienes conmigo, Esperanza? Gracias por tu compañía, Juan. Puedo ir a verte en la tarde. Claro que sí. Esperanza, mi finca es tu casa y puedes recibir a quien quieras. Hasta la tarde. Bonito caballo, ¿verdad? Así que Silvia se fue temprano para Guanajuato. Bien temprano. Pues me alegro que se haya ido con Luis Gustavo. Luis Gustavo está en Guanajuato. Anoche hablé con él. Se iba con su amigo Robert a pasear. Se fueron a divertir. ¿Y dónde estará Fermín, doña Carmen? Pues se fue a buscar a Esperanza. Está loco por esa muchacha, ¿verdad? Ay, ojalá ella se decida a aceptarlo. Fermín está dispuesto hasta a casarse con ella. Sí. Y si lo acepta, será rica. Porque lo que le sobra a Fermín es dinero. Yo pienso que a Esperanza no le interesa el dinero. Por Dios, doña Carmen. ¿Pero a quién no le interesa el dinero? Silvia. Bienvenido a Guanajuato, Robert. Hola, cariño. Bueno, pues ya estoy aquí lista para llevar a Robert a pasear. Perdón, pero invita a alguien, ¿no? Preséntame a alguien porque así los tres solos no voy. Claro que sí, tengo una amiga divina que le voy a ir a hablar por teléfono para que nos acompañe. ¿Verdad, mi amor? Con permiso. Con lo que me falta otro metiche, Juan Moraima. Fermín. ¿Qué pasó, comadre? ¿Qué te pasa a ti? Me dijo doña Carmen que saliste a buscar a Esperanza. La encontré cerca del río con Juan Moraima. Te digo que esa niña es una coqueta. No lo es, Consuelo. Lo que pasa es que los hombres se le acercan porque es muy bonita. Podría espantar a ella ese Moraima. Y a todos los que se le acercan, ¿oíste? Parece que para Luis Gustavo el dinero es muy importante. Bueno, pues alégrate, ¿no? No, 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 no me alegro. Si hubieras visto a Esperanza como la acabo de ver yo, estaba triste, desdichada. O sea, ¿qué? ¿Tú preferirías verla contenta pero casada con otro? ¿O qué? No lo sé. Lo único que deseo es que no sufra. ¿Vas a quedarte en la finca? Sí. Queré de ir esta tarde a verla. Y voy a ir aunque le caiga mal a Fermín Requena. Caray, ¿por qué le caes mal? No lo sé. Pero presiento que a ese hombre le gusta Esperanza. ¿A Requena? A Requena. Si puede ser su abuelo, ¿cómo le va a gustar? Aún así, Lalo. Requena está interesado en Esperanza y ese hombre es capaz de todo. Creo que Esperanza corre peligro allá en esas zonas. Doctor. Disculpe. Creo que fue una oportunidad. Sí. Y bastante. ¿Trajiste los análisis? Aquí están. Muy bien. Podemos operar mañana, ¿eh? Lo felicito, doctor. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Pues debe ser muy hermoso, amar y ser amado. Sí. No es nada mejor que tener una ilusión. Se siente uno completo. Como en otro mundo. ¿Y qué? ¿Cuándo hay boda? No, 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 no vayas tan a prisa. Apenas en este momento acaba de comenzar lo que puede ser una muy bonita relación. Y espero que la próxima vez no seas tan inoportuno y toques la puerta, ¿eh? Prometido. Doctor. Ella es Presida, él es Robert. Encantado, mucho gusto. Hola. ¿Eres norteamericano? No. No, nací aquí en México, pero llevo muchos años viviendo en Chicago. Bueno, pues yo voy a buscar a Luis Gustavo. Oye, ¿y tú eres de aquí? Sí. Bueno, pues espero que seas una muy buena guía de turistas, ¿eh? Es mi fuerte. ¿Qué quieres conocer? No sé, la guía de turista eres tú. Este, el Callejón del Beso. Juan Moraima dice que Luis Gustavo está en Guanajuato. ¿Por qué Gudalia me dijo que no estaba cuando le llamé? ¿Usted no entiende eso, doña Carmen? No, Esperanza. Yo solo entiendo que doña Concelo hará cualquier cosa para apartarte de Luis Gustavo. ¿Qué puedo hacer? Si yo pudiera ir a Guanajuato. No, 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 no. Será mejor que te quedes aquí hasta que él regrese. ¿Y si no regresa? ¿Tendrá que venir? Y mientras tanto me estoy volviendo loca. Estoy volviéndome loca, doña Carmen. Esperanza, no sabes cómo me duele verte así. ¿Qué puedo hacer yo por ayudarte? Cuenta la leyenda que una doncella estaba enamorada de un caballero. Pero el padre de ella estaba en apuros económicos. Había prometido a su hija el matrimonio con un rico y viejo señor. Así que el padre prohíbe a su hija ver al enamorado. El galán, desesperado por no poder ver a su amada, se dio cuenta que los balcones estaban tan juntos que estirando el brazo le podía tocar el de enfrente. Así es que rentó esta casa para poder entrevistarse con ella. Pero el padre de la doncella lo sorprendió y con su daga dio muerte a su propia hija. El galán solo alcanzó a darle un beso en la mano mientras la doncella moría. Luis Gustavo. Luis Gustavo, ¿qué te pasa? ¿Qué? ¿Qué te pasa, Luis Gustavo? Te estoy hablando y no me haces caso. Discúlpame, Silvia. Me duele un poco la cabeza. Juan, necesito pedirte un favor. El que quieras. Es que necesito ir a Guanajuato. ¿Podrías llevarme? Sí, claro que sí. ¿Cuándo quieres ir? Mañana. Esta noche voy a intentar hablar con Luis Gustavo. Muy bien. Te lo agradezco tanto. Perdón. ¿Qué hace usted aquí? Vino a visitarme. ¿Y desde cuándo te permite recibir visitas en una casa que no es la tuya? Desde que el dueño de la finca, don Fermín, me dio su permiso. Si quieres, vamos afuera. No, no, Juan. No voy a darle gusto a ella. Siéntate, por favor. Por favor. Estaremos aquí, aunque doña Consuelo se muera de coraje. En la época de los cristeros empezó la construcción de este santuario para dignificar a Cristo como rey del universo. Desde aquí se domina con la vista toda esta fértil región de nuestro país, conocida como el Bajío. La persecución del gobierno a los cristeros causa la muerte de muchos hombres que hoy se consideran mártires. Bueno, ¿de verdad? No te interesa. No cabe duda que en México es preso. Gracias por haber salvado la vida de mi asustado. Aquí estoy. cumpliendo las promesas que te hice por haberme ayudado tanto. Perdón, Cristo Rey. Yo no sabía que era mi hermana. Arráncame del corazón este amor. Ay, ¿qué tienes, Luis Gustavo? Ya te lo dije, Silvia. Me duele la cabeza. ¿Estás seguro? Pues estarás pensando en otra cosa. Mira, mejor vámonos. Quiero estar mañana temprano en la finca. Óyeme, pero si acabo de llegar. Bueno, pues entonces quédate. Yo quiero estar mañana temprano en las azucenas. Irene, yo te quiero. Carlos, yo... Sí, sí, comprendo que sufres un desengaño, pero eso ya pertenece al pasado. Ahora hay que vivir el presente. ¿Acaso te soy desagradable? No, no, no. No, tú no puedes ser desagradable. ¿Entonces? Es que... no estoy preparada. ¿Para ser feliz? Porque es lo que yo te aprezco, lo que yo quiero darte y que tú me des felicidad. Es que... nos conocemos tan poco. Bueno, pues vamos a conocernos. Doctor Carlos Bárcenas. Ginecólogo, diudo, sin hijos. ¿Quieres ser mi novia? Sí, Carlos. Sí quiero. Ya no puedo más, Robert. Mañana me voy a la finca y hablo con Esperanza. Necesito verla. Si eso es lo que quieres, ¿cuándo nos vamos? No, quédate aquí con Silvia. No quiero que se le ocurra a la finca. Como quieras, Luis. Ya sabes que puedes contar conmigo para lo que quieras. Gracias, Robert. Ay, madrina, está con un carácter insufrible. Sí, hoy fuimos a caminar por Guanajuato con su amigo. ¿Y cómo está? ¿No ha preguntado por Esperanza? ¿No? Imagínate se quiere regresar mañana a la finca. Pero convéncelo de que se quede unos días más allá. No es inútil. Está decidido a regresarse mañana. Sí, ya sabes que cuando a Luis Gustavo se le mete una idea a la cabeza, no hay cómo ayudarlo. Mañana. Mañana viene Luis Gustavo, por fin. Dios mío. Dios mío. Mañana. Mañana viene, Dios mío. Esperanza. Acaba de llegar. ¿Luis Gustavo? Sí. ¿A dónde vas? A ver a Luis Gustavo. Espera. Es mi novia. Pero vaya a ver a su madre que está enferma. Luis Gustavo viene a ver, menos. Déjenme. ¿Luis Gustavo? ¿Luis Gustavo? Esperanza. ¿Luis Gustavo? ¿Luis Gustavo? ¿Luis Gustavo? ¿Luis Gustavo? Gracias por ver el video